Estamos saliendo con mucho sacrificio y bueno, ahora despacito está caminando un poquito más el negocio. No fue fácil reconvertirlo, abrir el minimercado, abrir una carnicería, después abrir otra. Más todos los inconvenientes que la pandemia nos trajo. Y bueno, ahora, no sé, en junio quizás que todavía no cubramos los costos, pero la expectativa para julio quizás que sí, que vamos a empezar, hablando mal y pronto, a empatar, ¿no es cierto?, los costos contra las ventas. Y bueno, muy satisfactorio, la gente lo aceptó mucho al cambio, sobre todo a la carnicería, ¿cierto? Yo creo que se debe a un buen producto y un muy buen precio. Y bueno, sí, yo creo que el principal problema que tiene la comunidad es que el dinero no alcanza. Y entonces, con los precios que tenemos en carne de cerdo principalmente, en carne de vaca y en las otras carnes también, y los precios del minimercado, más las promociones que realmente creo yo que son muy buenas, la gente lo acepta y viene muy conforme a nuestro negocio, ¿cierto? Bueno, básicamente te vas a encontrar con los chicos de la playa, te van a entregar varios paperitos con promo, principalmente en la carnicería, tenés 2 kilos de asado, 390 pesos, o 2 kilos de pulpa, 390 pesos, también 2 kilos de chorizos caseros, 390 pesos, ¿cierto? Eso todo vale 195 pesos el kilo. Después te vas a encontrar que esta promo salió ayer, vos podés retirar del shop un exquisito sandwich de milanesa a tan solo 90 pesos. También los remiseros tienen una promoción especial para el Día del Padre, con el cupón que le entregan los playeros, vienen a la carnicería y le va a salir un kilo de chorizos caseros, 150 pesos el kilo. Sí, yo soy muy agradecido, hay clientes que hace 21 años que lo tenemos acá, y bueno, yo creo que ellos están agradecidos con nosotros y es recíproco, y nosotros con ellos. Y bueno, un poco es interactuar, playa, carnicería, shop, para que todo el personal pueda trabajar, ¿cierto? En esos 3 sectores tenemos 11 personas, y bueno, hay que darle trabajo a 11 personas. Aprovechamos este medio para agradecer a toda la clientela, los que están viniendo habitualmente, e informarles a los que no vienen e invitarlos a que se lleguen a nuestro establecimiento.